La verdad que sabíamos que nos iba a costar, pero bueno, dejando todo, yo creo que siempre se logra lo que uno busca, así que bueno, pudimos lograr lo que queríamos. Una final que no fue fácil, la arrancaron perdiendo, pero bueno, de todas maneras ese gol no hizo que se desajusten en la cancha y después lo pudieron dar vuelta. Sí, la verdad que bueno, ya tenemos experiencia de arrancar perdiendo y bueno, sabíamos que una de las posibilidades era esa, entonces bueno, yo creo que tuvimos mucha cabeza y en equipo y todas unidas yo creo que se puede. Un partido muy exigente también en lo defensivo, vos con Vale no dejaron pasar una pelota. Y pasa que con Vale venimos jugando hace bastante y las dos nos entendemos, si bien estuvimos bastante perdidas y desorientadas porque ellos jugaron muy bien arriba, tenemos también a Arlu y a Cami a los costados que nos dan una mano terrible, así que bueno, yo creo que la comunicación también en la defensa es lo principal y bueno, como todos los partidos que tuvimos, estuvimos bien comunicadas. ¿Cuál es la clave o cuál es el mérito por el cual hoy son campeonas? Yo creo que la unión, la unión del equipo. Tuvimos muchas altas, muchas bajas. Hoy Chechu, bueno, estuvo lesionada, pero todas juntas y unidas tirar para el mismo lado y llegar a lo que queremos, creo que eso fue la unión, fue la unión lo que hizo que hoy seamos campeonas. Me imagino que se esperaba en un ambiente así, pero incluso yo creo que ha colmado las expectativas, el ambiente y la gran cantidad de gente que vino a verlas. Sí, la verdad que sí, la verdad que sabíamos que iba a venir mucha gente, pero bueno, queremos agradecerle a las chicas de los otros equipos que nos vinieron a apoyar, a los chicos de la primera que cambiaron el día del partido para venir a alentarnos y a todos los que vinieron a apoyarnos, que bueno, de una manera u otra aportan su granito de arena para el fútbol femenino argentino. Tini, personalmente, ¿vos a quién le querés dedicar el campeonato? Y yo creo que a toda mi familia, que siempre está apoyándome, a mi mamá, a mi novio, que siempre están por ahí, son los que están más cerquita, pero a mi familia, por sobre todas las cosas.